muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy tocó una reacción al treno ya sabéis que la sesión de bizarran me están dando en el pechito cada una es mejor y bueno como siempre like suscripciones se agradecen vamos a la reacción en 3,2,1 tiempo es que como habla si, si, si que se venga arriba y empiece a rapear más rápido que el coche de mi abuela yo creo que va a petar esto va a ser una de las mejores con las views que lleva va a ser una de las mejores ¿Quiénes son? Yo nunca los vi, no te vayas ahí, manito, sate que yo no hago así, yo soy un perro, puso, soy una bebé, yo lo hago así, ganó porque sí, porque tengo flow, porque tengo frío, porque tengo hit, porque tengo un río, de idea para matar un fío, pero con rimas y con screams joder, tía puta madre como solo tiraron dos segundos tú, me duele el culo sus títulos ayudan me duele el culazo tú vamos a poner un poquillo tú siempre estoy tranquilo, siempre estoy fresco, haciendo flow en al vinilo, me lo majezco, cuando me gusta mi flow, 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 me gusta mi visión, a menos que lo tenga delante, esto si que es una freestyle de verdad, porque me dijeron que hay dos tipos de freestyle, el que lleva el móvil y la otra cuando quiera para adelante Aquí está Hostia, eso no me ha dado cuenta Tiburón, tengo el estímulo Aunque en un cinturón fallan todos los raperos Se me quedan en cero Piensan que truque no se traba pero la rompe Porque empiezas de nuevo Florian, no soy yo mamá huevo Yo sé que no soy nuevo Tienen demasiado fallo para querer ser gacho Todavía no son huevo Se me romperan todas las gachinas Yo lo mando directo para la cocina Me pruebo y te matan, se quedan asesinas Tú se quedas sin mierda Compadre, tres minutos Se quedas sin mierda, ¿no? Tengo tres minutos así, venga, venga A veces no módulo, a veces juro ser el mejor de todos Pero me doy cuenta que no Porque supero todo lo que antes ya me pasó En la última estación Mi negro yo sí tengo el ton Y luego tranquilo porque tengo flow Madre, dime que sí, mi niño Vete, compadre Vete a la mierda, madre Gente, mi canción no pasa así Pero ojalá sacase una mierda así, tío Con la base Porque tengo que tomar clases Porque estiro los mensajes Porque tú que no lo haces Porque tu rap se deshace Acelera a la primera o la segunda No sé en dónde está Pero sé que tú no te da una tunda Estamos haciendo music Si mi flor tiene la funda Acaso como cuatro de caso No te nos confundas Como se ríe de todos nosotros Con la polla Qué guapo, tío Bueno, gente Espero que os haya encantado la reacción Como siempre cuando estamos con más gente Ahora dan su opinión Pero bueno, como siempre Like, suscripción se agradecen a muerte Y por ejemplo yo Básicamente mi opinión Es que este hombre Nos ha abierto los head a los tres Y las partes rápidas Yo creo que se merecen un aplauso Así que vamos a ver Qué pesadito Yo pienso que es que En verdad se ha parado dos o tres veces Pero es que no se ha notado Porque luego el tío no arregla, eh Y el otro también para la base Dice Rap Lo hace de puta madre Pero en realidad tenés en cuenta Que es freestyle puro Y duro O sea, es freestyle puro Porque no tiene el móvil para leerlo, ¿vale? Es freestyle puro Me hemos quedado Sin palabras compadre Me van a trocarme gallina y todo Con algunas, tú Pero es lo que dice Luis Que cuando se para Cuando se medio traba Sabe salir de puta madre, tío Bueno, gente Pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Como hay mejor Chao